¿Tú participaste en la marcha? ¿Te puedo hacer un par de preguntas? ¿Sí? Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Tu primer nombre nada más. ¿Cómo te llamas? No, no lo voy a dar, pero no sé qué me quieres entrevistar. ¿Sobre la marcha? ¿Qué piensas? Pienso que es una buena idea siempre protestarte ante el gobierno y ante las irregularidades que hay. Pero no sé si necesariamente esto es lo que más podemos implementar desde una perspectiva real, efectiva, para hacer un contrapeso para las oficinas que está haciendo. Porque marchar, manifestarte, al final es un derecho establecido en la Constitución, que es el derecho a la libertad, pero no necesariamente este derecho es el que puede ser el contrapeso y más la sociedad que se jacta de ser la sociedad educada para poder contrarrestar este tipo de cosas que está haciendo el gobierno. ¿Tú no estás a favor del gobierno de López Obrador? Yo no, totalmente no. Creo que estoy a favor en algunas cosas, en contra en otras. Soy aparcidista, me declaro. Y creo que si la gente que está haciendo esta marcha es la gente más educada, debería de hacer otros medios reales para contrarrestar esto, como apoyar ONGs. ¿Tú sí crees que la gente que marcha hoy es la más educada? Te pregunto porque esa misma gente en otros sexenios... No, creo que me estás haciendo caer en una falacia, lo cual no lo estoy diciendo ni lo hace verlo. Creo que la gente se jacta de eso. Ah, ok. O sea, porque partimos. Tú eres... A ver, ahora te entrevisto yo a ti. Porque creo que es muy fácil ser entrevistado y ser entrevistador. Yo soy un estudiante del ITAM, o estudiante del ITAM, y me considero... Ay, no te estás enfocando bien. ¿Tú veniste a la marcha? No, soy periodista. ¿Eres periodista? ¿Y por qué vienes a entrevistar a las personas? O sea, ¿cuál es el punto? Para saber. ¿Y tú qué piensas de la marcha? Que es una vacilada. ¿Es una vacilada? O sea, tú me estás diciendo que es una vacilada ejercer tu derecho a la libertad. Es una vacilada de las visiones que escuché, como decir que López Obrador es un dictador, y que muchas personas dicen es la primera vez, orgulloso, que salgo a marchar. No ha meritado haber marchado con Calderón y su lucha contra el narco, o con la corrupción y la impunidad de Peña Nieto. Ah, ¿y eso hace que esté mal? O sea, en todo tu argumento sí es falaz, porque tu argumento está partiendo de que porque es la primera vez que unas personas salen a marchar, esta vez que marchan es malo. O sea, eso es lo que tú me estás diciendo, Defonso. No, no es malo. Te estoy diciendo que las visiones son miofes. Ah, ¿sí? Ok. Pero cada quien tiene derecho a opinar. Ajá. Lo que me parece peligroso es decir, López Obrador es un dictador, porque no es un dictador. Si fuera dictador, no estuvieran por las calles marchando con toda la libertad. Ok. Y entonces, ¿tú crees que el que hagan el ejercicio, el uso de ejercicio de la voz, ejercicio de la libertad, es malo? Porque entonces ellos tienen una perspectiva y... Es que ese justo es el juego. Es que ese justo es el juego. Es el juego democrático en el que nosotros hacemos. Es un juego democrático en el que es peos y contra peos, en el que son dos visiones, en el que es muy fácil criticar y en el que es muy fácil decir es malo o no, y ni siquiera hacer hipótesis. Justo por eso yo decía, si la gente aquí se jacta de ser la gente más educada, ¿por qué no apoyamos ONGs? ¿Por qué no hacemos cosas reales para que realmente apoyen al pueblo? Pero lo que está haciendo AMLO, yo creo que de cierta manera sí es malo. Te hago una pregunta. Sí, esas son cosas interesantes. ¿Pero qué opinas tú de esta misma gente que dice y que necesita y que quiere el apoyo del pueblo? ¿Lo único que creo? Que dijeron y le dijeron precisamente a mi esposa que ella por morenita no debía de estar ahí, pero ahí, a una chacha, a una gata. No, eso creo que, eso, eso creo que... Lo tenemos grabado en vivo. Ok, enséñamelo. Y yo, yo, yo vuelvo a transmitir. No, yo lo vuelvo a transmitir porque, o sea, también creo que hacer asociaciones de esta manera... No, 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 eso fue en vivo. ¿Qué opinas sobre que en ese momento ellos piden el apoyo de un México que es plural y que es 80% morenitos? Y dicen, oye, pero morenitos no. Hay clases sociales. Tú cállate, tú eres una gata. Ah, tú aléjate. ¿Qué opinas? ¿Cámara 2? No, es que hay cosas extrañas, ¿no? Que, que... No, pues es que vengo grabando en vivo casi una hora. ¿Cómo te dijeron? Te agradezco por tu tiempo. No, sí me dijeron que no puede estar ahí porque la morena y el equipo se sienta. Me pregunto, ¿esas personas quieren el apoyo de todo el mundo? Después dirán que son infiltrados. No, sí. No, no, yo lo que opino, yo ni siquiera venía, o sea, te lo digo, ni siquiera venía a la marcha. Decía hacer una cosa en mi tesis, la estoy viendo aquí. Lo único que creo es que hay problemas sociales que tenemos que combatir de distintos tipos de maneras. Pero creo que el hecho de que las personas ejercen su derecho a la libertad es súper bueno. Es bueno. Es buenísimo. Es buenísimo. Pero ni eso le reconocen a Andrés Manuel. Yo le decía a alguien, y, o sea, usted dice que es un dictador, pero es, ¿por qué no lo reconoce? ¿Tú sí apoyas a Andrés Manuel? Yo apoyo que está del lado correcto de la lucha contra la corrupción, por ejemplo. O sea, entonces apoyas el lado correcto de que va en contra de la inversión, de que todos los días en su mañanero va y se jacta, y todos los días en su mañanero dice que va en contra de Chevron, de Shell, en todas las empresas que traen dinero y que dan trabajo a México. Apoyas eso y son hechos propios del Estado porque tiene un programa en Internet que se llama amlo.org.mx y esos son actos propios del Estado. Se está pronunciando en contra de la gente que viene a dar trabajo y que viene... Un país en desarrollo necesita empresarios, necesita desarrollo, necesita economía, necesita inversión. Yo nunca lo he escuchado. No, y no dice Chevron y Shell cobran más caro. Sí. ¿Y por qué cobran más caro? Porque son empresas gringas que acaban de venir a México que se están institucionalizando aquí, que sí pagan sus impuestos, que tienen mayores costos y eso no lo transmiten y eso dicen que está mal. Y te pones a grabar al perro. O sea, es que ese es el problema. Yo... Y te pones a grabar a la mordada. Un perro de este tamaño. O sea, es que podemos argumentar, o sea, vamos a argumentar objetivamente. ¿Tú has visto todas las mañaneras? Claro, todas. ¿Todas? Todas. Ah, pues qué bien, porque yo también las veo todas. De eso hablo. ¿Y entonces? Yo no veo nada de malo en que exponga a los careros. ¿Que los exponga así? No, yo no veo nada de malo. Ah, ¿y por qué no dice la repercusión? Cuando hizo el tema de la gasolina y cuando frenó los ductos, ¿por qué no dio los argumentos constitucionales? ¿Sabes cómo está conformada la reforma del 2013? La reforma constitucional de los artículos... Pero hay muchos de esos contratos. Hay muchos de esos contratos. ¿Cuáles? A ver, ¿cuántos? A ver, vamos a ponernos un examen. ¿Cuántos contratos se han firmado? ¿De contratos de exploración? No, no, no. ¿Producción? De los que son corruptos del otro sexenio. Ah, entonces ya es otro sexenio. Entonces ya no estamos hablando. ¿Has visto cuántos contratos son? ¿Los has leído? ¿Has visto cómo están reglamentados? ¿Cómo están formados? Te voy a recomendar, búscalo en internet, desfalco profundo, hablando de oleoductos, hablando de refinerías, desfalco profundo, de código magenta y quinto poder. ¿Y quiénes son los fundamentos? ¿De dónde los sacan? Somos periodistas. ¿Tienen respaldo de la ley? Sí, somos periodistas. Y yo soy un estudiante. Por eso te digo. O sea, yo soy un estudiante preparado que todos los días me pongo a leer, que todos los días me pongo a estudiar, que todos los días creo que un México mejor se trata de estudiar, se trata de realmente hacer argumentos para ir en contra del gobierno, no nada más de tachar como falaces, de apoyar un gobierno. ¿Y qué le dices a aquellos que no tienen la oportunidad de estudiar? La mayoría de México, porque vienen muchas personas aquí a México y tienen todas las oportunidades. En México es un país rico, hay muchísimas oportunidades. Déjame grabarte. A ver, espérate. Tú que estás en el ITAM, tú que estás en el ITAM, tú tienes la gran oportunidad de estudiar. ¿Qué le dices a la gente que quisiera estudiar en la Sierra de Guerrero o en la selva de Chiapas y que no puede? Ah, y entonces le dices que con un nuevo gobierno, como el que es AMLO, que le está quedando los fideicomisos, que le está segregando, que está no permitiendo el desarrollo en México, ¿eso le va a gustar? No sé. O sea, ¿cuándo te explicas eso? No sé, pero te agradezco por el... No, es que pronúnciate. A ver, ahora yo te grabo a ti. Vamos a conocer. Vamos a grabarnos, vamos a grabarnos. Yo me grabo, no te preocupes. Vamos a grabarnos. A ver, que me conteste ahora. A ver. ¿Qué? Lo que te pregunté. O sea, tú pongo... O sea, si tú me... La misma pregunta te la hago yo aquí. ¿A cómo le dices a la... a la... a la... a la sierra de Guerrero? ¿A toda esta gente viene así que... que con el mismo de AMLO no hay mejores oportunidades? ¿Por qué es lo que tú estás defendiendo? Sí. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no... Porque se están acabando los privilegios para muchos. Porque se está atacando la corrupción. A ver, yo no estoy... Yo no estoy en favor de eso. Yo no... Para... Pues para crear... Para crear... Eso que necesitan... Tú te estás segregando. Tú necesitas segregar. ¿No? ¿No? Para crear... Para tener un mayor... Segregar no. Segregar no. Esos han sido segregados por los gobiernos que han... eh... gobernado. Los presidentes que han gobernado. Los gobiernos que han gobernado. Los... Los gobiernos que han servido, pues, a un... eh... grupo privilegiado. A un grupo... A esa minoría... ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los Slim, a los Salinas Pliego, a los Azcárraga. Oye, ¿cómo puede ser posible que Televisa agarre, por ejemplo, 60 mil millones de pesos? ¿Dónde? ¿Cuál es tu fundamento de eso? ¿Sabes qué, brother? Mejor document... Documentate. Vamos a documentarnos. Documentate. Hay que documentarnos. Pues documentate. O sea, entonces ahora... Está en contratos. ¿Cuáles contratos? ¿Dónde están? Pues búscalos. Búscalos en Sin Censura. Acabamos de sacar una... una... eh... en el programa acabamos de exhibir que López Doriga... No pasa nada. El día que quieras, invítame a preparar tus argumentos. En fundamento... ¡Órale! Apunta... Apunta mi número. Totalmente de acuerdo. Creo que esto... Esto sí... Sí... Con mucho gusto. Claro. Órale. A ver, yo no estoy seguro de nada. Más bien yo... Pero es que tú... Esta visión sí es segregadora desde tu... Desde tu privilegio... Desde tu... Desde tu privilegio del ITAM. O sea, ¿Cómo... ¿Cómo...? Explícame cómo eso ha incluido desde tu formación en el ITAM? ¿Cómo los gobiernos de Peña Nieto, los gobiernos de Calderón, los gobiernos de Fox, de Salinas, de Cedillo... ¿Quieres que lo explique? No. ¿Cómo...? Lo explico porque lo que me estás diciendo es... Déjame... Déjame... Le voy a dar una clase de historia a mi amigo. Es que no... Ni siquiera me has dejado terminar. ¿Cómo ha sido inclusivo para la gente que no tiene ni siquiera para comer? Dime tú... Dime tú... ¿Cómo defiendes... ¿Cómo defiendes a esos pobrecitos que son exhibidos por ser careros cuando hay gente que no tiene ni para tragar en tu México? ¿Cómo puede ser posible que tú te pronuncies pobrecito Chevron y Exxon porque son exhibidos por... Yo no dije pobrecito. Lo único que creo es que digo que esos discursos que se pueden ser actos, hechos del Estado, digo que esos... esos hechos que se está pronunciando AMLO no es lo necesariamente factible para crear un país en desarrollo. Yo no estoy diciendo pobrecitos ni vamos a atacarlos, no estoy diciendo... ¿Y han sido los gobiernos que nos han puesto en el desarrollo? Y te voy a decir por qué. Porque si ves la construcción política de México, venimos de dos... de una independencia y una revolución. Después de 1910, nosotros estábamos segregados. América, o sea, todo el país, México, estaba segregado. Hubo un tiempo que hubo dos constituciones. ¿América o México? México. México o América septentrional. Escúchame, escúchame, América septentrional. Entonces México no había una construcción real. Después de la revolución, México venía de muchas guerrillas. Fue la tercera transformación de México. Ok. Venía de muchas guerrillas, venía de muchas guerrillas en la que no había una confirmación real. Entiendo que después... Ya vamos, nos va a dar un supersalto. Me doy un supersalto cuando empieza la confirmación del PRI, que se empieza a hacer estas teorías del México corporativista, que empieza el PRI, que empieza a crear México. Pero antes de eso, teníamos un país rezagado de mucha lucha social. Entonces... Seguramente no tenemos lucha social en México. No, y seguramente sí, pero eso es algo natural del Estado. O sea, eso es algo natural de cómo se ha ido conformando. O sea, entonces, por eso, cuando se va creando en México y se va creando en los partidos, hemos llegado... Te puedo decir una cosa, perdón, por el tarotito. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Y no pretendo ridiculizarte, ni nada. No tienes ni puta idea de lo que estás hablando. De la lucha social. Hay lucha social por la desigualdad, por los gobiernos que le apuestan a una minoría que se lleva todo cuando todos tienen muy poco. No. La verdad es que, mira, la verdad es que, ¿sabes qué? Yo creo que tú solo quieres exhibirme. Solo quieres exhibirme. O sea, yo estoy de la mejor manera. O sea, tú llegaste a platicarme, yo te dije que ni siquiera venía esto. Pero no es mala onda. Pero no es mala onda lo que te estoy diciendo. Es que me estás diciendo de la lucha social y pareciera que la lucha social pues es una cosa de extraterrestres. La lucha social es porque tuvimos presidentes. Creo que me estás exhibiendo de mala manera. No, no. Pero es que esa es la formación de Litán. Sí. Esa es la formación desde el privilegio. Claro que no. 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 Es que, ¿tú crees que yo hubiera querido ir a Litán? Claro que hubiera querido ir a Litán. Pero no puedo. ¿Sabes que el 70, 80% de las gentes de Litán no están becados 100%? ¿Sabes eso? Qué bueno. Y son gente que se preocupa. ojalá que cada vez vengan más de Guerrero, vengan más de Chiapas. Y que estudien ahí. Ah, entonces me estás dando la razón y estamos dialogando. Pero lo que te estoy diciendo. Una cosa, es una cosa estar platicando y una cosa es que me preguntes cómo veo estas marchas que yo no sabía que sean y te digo que veo muy bien que se permite el acceso y que se permita que la gente pueda ejercer su libertad y después tú sales en ridiculizarme y en empezar a exhibirme que yo soy una persona multa medulcada. Yo lo único que quiero es que haga un diálogo social para mejorar porque estos diálogos o estos espacios son los que realmente construyen una mejor sociedad. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos estos debates aunque te enojes. No, no me estoy enojando. Te lo juro. Te lo juro. No quería exhibirte ni mala onda. Solo que me estás exhibiendo. Cuando te dije no tienes ni puta idea porque es tú no formas parte de la lucha social. Tú no andas en Chiapas en donde vive la gente como ellos en el sureste. Aquí hay una suela que anda. Podemos hacer este ejercicio. Esa es la lucha social. Veamos tu suela. Veamos qué tal. Pero estos debates tú los ves con Leo Zuckerman tú los ves con Joaquín López Dóriga tú los ves con Ciro Gómez Leiva desafortunadamente son los personajes que más rey te entienden. Tú los ves con ellos. Es la política es la visión del privilegio porque ellos no le informan al jodido le informan al poderoso le informan al círculo rojo le informan a estos que pueden pagar como Peña Nieto. Dime tú cómo puede pagar una cena de 13 mil dólares para sus amigos en Miami cuando toda su vida ha sido servidor público. Tú dime si puede pagar un servidor público ganando lo que ganan 13 mil dólares de una cena. No. Algo está mal y no podemos seguir defendiendo eso que defienden ellos muchos al privilegio. ellos tú crees que están defendiendo el privilegio. Totalmente. Totalmente. Es más hay una fobia y un odio contra lo que se da. Y contra los empresarios buenos a lo mejor sí. No. Hay empresarios muy buenos en México pero hay unos muy ojetes como los Azparraga como los Aguinas Piedras y tú estás diciendo que todos los tú estás diciendo que todos los que estaban ahí marchando son unos ojetes. No. Yo no estoy yo tampoco yo no dije eso. Yo no dije eso. Pero sí creo que es ojete fíjate lo que voy a decir no estoy diciendo que todos son ojete pero sí creo que es ojete de un muchachito que viene con su guarura proteste contra políticas por ejemplo de darle becas a los niños más pobres de becas. A esos que han ridiculizado madres. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Es que la implementación de todas estas becas no se ha hecho de una manera y yo he visto en Facebook y he visto en las redes sociales que muchos chavos que ya tienen un apoyo lo están utilizando para comprarse X o Y cosas. ¿Y es su derecho? Ah, ok. ¿Es su derecho? ¿Entonces qué? ¿Solo estamos teniendo dinero? Es su derecho fíjate, fíjate por eso creo que es una visión desde el principio porque tú nunca tú nunca has tenido que o sea, fíjate a mí me tocó ver a una niña por ejemplo que agarró su beca puede sonar esto por favor es que no estamos ya de luz ¿Cuándo?